Ya, ya Vámonos compadre con esto que vas a ver así se... Hasta Landero y Coch Y ese grito Puro Veracruz compadre Y allá un saludo pa'l cortador Que borracho ando compadre Acérquese compañero, acérquese Y sirva las otras botellas Ando borracho mas lo bueno es Que no caigo Pues me detiene en la fuerza del orgullo Tú que dijiste ese señal Otra y lo herido como no Tú nunca en la vida me verás caer Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Serás muy linda Pero más que eso no vale Nada en el mundo A mí me hará caer Y no es mentira Y entra de mi mariachi Vargas Que suene hasta Perote y Landero Y Coch Yo no compadre Vamos a cantar todos Usted Él Yo y ellos Adiós Traigo una peda Pero vuelve compadre Mira Cuando en las noches te veía que te quería Era mentira Nomás te fui tan teatro Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida Nunca en la vida En jaula me verás Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Órale muchachos Ahora cántalo De zapachurro del cuello Canten todos Acérquense compañero Con esa tequila Acérquense Vamos a cantar